A ver, futbolísticamente creo yo que hace rato no teníamos un Mundial en Sudamérica. Lo que es Brasil en sí está tratando de poner todo lo que tiene al alcance para que llegue a ser un Mundial excelente. O sea, sus problemas los tiene, como lo tienen todos los países. Pero pienso yo que a la larga va a ser un buen Mundial. Están las mejores selecciones futbolísticamente hablando y el que haga bien sus cosas es la selección que va a salir adelante. Pero eso va a ayudar también mucho a Brasil que tiene su inconveniente para que puedan resolverlo. Y se puedan olvidar un ratito de todos sus problemas y dedicarse exclusivamente a lo que es el fútbol. A ver, evolucionado, evolucionado, yo diría que lo están haciendo jugar muy diferente. Se ven muy pocos ahora los centros delanteros de área. Se ven muy pocos. Ahora el centro delantero como que tiene que rotar mucho más. Algo palpable es lo que hace Barcelona de España, que muchos decimos que juega sin delantero. Creo yo que el único delantero que en este momento, por contextura, por manera de jugar, es Ibrahim Movis, que juega en el Paris Saint Germain, que es grandote la contextura de Zamorano, del tanque, de esos grandes delanteros que había anteriormente. Pero él es muy bueno técnicamente y sabe jugar a la prota. O sea, creo que a medida que va pasando el tiempo, como que el delantero centro de área que se lo busca, típico que encontramos en Ecuador, con el tiempo va a ir desapareciendo. Pero le van a dar otra nueva función que va a ayudar muchísimo para que haya muchos más goles. La selección ecuatoriana, lamentablemente, no cuenta con el que era el goleador en su momento, como era Chucho Benítez, y ha tenido que recomponerse. Aparece Ener Valencia y Felipe Caicedo tal vez podría ser ese jugador un tanque hurtado, un Agustín Delgado, pero es un delantero que se echa muy atrás. ¿Felipe Caicedo es el referente del que debería jugar de nuevo en la selección? ¿O cree que Ener Valencia es el jugador? A ver, este, cuando jugaba el tanque hurtado siempre teníamos al cuchillo Fernández por el costado y detrás de él estaba Aguinaga, ¿no? En el caso de ahora de Felipe, o sea, y cuando estaba el Chucho, el referente era el Chucho porque Felipe le daba las posibilidades, o sea, Felipe siempre por ser grande, por una contextura gruesa, y siendo un goleador siempre los defensas lo iban a marcar a él, ¿no? Y siempre quedaba espacio para el Chucho. Cuando le iban a marcar al Chucho quedaba espacio para Felipe. Es algo parecido a lo que va a suceder ahora con Ener Valencia y con Felipe Pao. O sea, mientras ellos lleguen a tener una buena comprensión y tengas distraído a los rivales de las diferentes selecciones, va a ser buenísimo tanto para Ecuador, para la selección, para el entrenador, porque eso va a causar que podamos marcar muchos goles. Abrimos camino, ¿no? Y antes que nosotros abriéramos ese caminito, muchos jugadores más atrás, ¿no? Ya habían asentado, ya se ha escuchado de que Ecuador en cualquier momento podría llegar al Mundial. Ya llegó la generación de nosotros. Terminamos de abrir ese camino que ya lo habían logrado anteriormente. Y el llegar a un Mundial y no poder estar los que de pronto hubiésemos querido estar ahí, Caso Capurro, Tanque Hurtado, Olje Quiñones, Uquilla, Gavica, o sea, por nombrar a ellos, nos deja tranquilos, ¿no? O sea, tranquilos porque hicimos bien, hicimos bien las cosas para que Ecuador llegara a un Mundial y se logró eso. Tanto así de que ahora estábamos ya por nuestro Tercer Mundial. Nos sentimos capacitados desde el plano futbolístico, ¿no? Porque nosotros no por... Nosotros hemos jugado 22 años y creemos que tenemos la capacidad para poderlo decir. De pronto tenemos que mejorar y educarnos un poquito en términos que se utilizan normalmente en la televisión, ¿no? Porque nosotros seguimos utilizando nuestros términos futbolísticos que normalmente en la televisión no se los puede utilizar. Pero uno va aprendiendo, ¿no? O sea, más que nada tratar cómo se puede sentir el jugador dentro del campo de juego. Cuando falla un gol, cuando dan un mal pase. O sea, más que nada voy a mostrar al televidente lo que se siente. Lo que se siente antes de los partidos, lo que se siente durante los partidos, lo que se puede sentir después de los partidos dependiendo del resultado. O sea, triunfo, empate o derrota. Y creo yo de que en eso yo lo conozco muy bien, lo que sentimos nosotros. Y si hay la posibilidad de tocar temas técnicos, lo tocaremos. Porque igual nosotros nos hemos preparado y hemos estado con un sinnúmero de entrenadores. que también nos va a ayudar muchísimo para poder brindar nuestra opinión.